¿Es posible? No veo por qué te asomple. ¿Volverás pronto al colegio? No, se acabó. No quiero ser una carga para mi familia. Pero, ¿entonces con la herencia? Por favor, olvídalo. Si no, me entra complejo de paralítica. Con esas piernas. Si están para que te hagan un seguro. Nunca me has hablado de tus padres. Murieron cuando yo tenía seis años. Apenas lo recuerdo. Viajaban mucho y siempre vivía separada de ellos. Lo siento. Fue una desgracia. Sobre todo para Celia. Tuvo que dejar sus estudios y ponerse a trabajar. Salir adelante no es fácil. Lo sé por experiencia. Pero bueno, eso ya pasó. ¿Cómo sigue tu película? ¿Te importa que vaya a verte? Al contrario, me alegrará mucho. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Antes te he mentido. Es la primera noche que salgo sola. Mis hermanos creen que a estas horas estoy durmiendo. ¿Te das cuenta? Con este ya son dos secretos. Me voy a convertir en tu cómplice. Gracias. Me he divertido mucho esta noche. Siento que se acabe así. Te veré mañana en la piscina. No, no sé si voy a poder. Estaré ocupada. Puntual le atenderá dentro de media hora, señor Itrambi. Le ruega que sea puntual. Gracias. Al viento. Adiós. Buenos días. ¿Me permite? Por favor, siéntese. ¿Está mejor su hermana? Sí. Es una lástima que abandonase mi fiesta cuando empezábamos a compenetrarlos. Pero usted no perdería la noche, ¿verdad? ¿A qué se refiere? A Laura. Precisamente deseo hablarle de ella. ¿Le ocurre algo? Laura es muy joven. No tiene ninguna experiencia. Su hermano y yo somos responsables de su educación. Y procuramos seleccionar sus amistades. ¿Qué insinúa? ¿Que no soy persona grata? No insinuó nada, pero no debió salir con Laura y menos de noche. Regresó muy tarde al hotel. Y usted tiene la culpa. Creo que desorbita las cosas. Anoche no sucedió nada. Y aún hay algo más. Temo que se está enamorando de usted. ¿Y eso le molesta? Sí. No quiero que ese sentimiento prospere. Su decepción sería mayor. Y para usted es una aventura más, una de tantas. Se equivoca. No soy tan superficial como cree. Y su hermana me parece una chica maravillosa. ¿Es usted casado? No. ¿Alguna otra pregunta? Su vida privada no me interesa. Solo trato de proteger a mi hermana. ¿Me disculpa? Me gustaría volver a verla. No tenemos nada más que decirnos. Desearía hacerle cambiar de opinión. Me dará esa oportunidad. Lo siento. Ya he perdido mucho tiempo con usted. A tu taler. Adiós. Hola. Hola. Veo que te gusta estar sola. A veces. ¿Sabías que estaba aquí? Lo he adivinado. No te molestará que haya venido, ¿verdad? Al contrario. Tratándose de una persona tan importante. Solo me importa lo que tú habites. ¿Por qué? Me gustas. ¿Como qué? Como mujer. Eres muy bonita. Despacio, que ya nos conocemos. Por lo menos yo a ti. ¿Qué dices? Me marcho. Adiós. Tú te quedas. ¿Y eso? Lo digo yo y basta. Está bien. Me quedaré. Te gusta hacerte el duro, ¿eh? Pues conmigo no te vale. Soy muy independiente y sé lo que quiero. Yo no. Solo intento averiguar hasta qué punto me interesas. Y lo has conseguido. Tendríamos que estar juntos más tiempo. Tendríamos que estar juntos más tiempo.